Hace prácticamente dos semanas que comenzó a aplicarse el estacionamiento tarifado en estas calles de la ciudad de Jesús María que rodean la plaza San Martín. Algunos comercios indican que esto le está produciendo una caída en las ventas y van a plantear la situación ante la municipalidad. Más que un reclamo, sería aportar una idea. Sabemos que el centro comercial ha trabajado activamente para llegar a esta propuesta, a este formato de tarifa. Estamos en una prueba piloto. Y yo soy parte del centro comercial y he sido invitado a participar de las reuniones. Pero bueno, ahora los vecinos y yo también como comerciante estamos viendo que el flujo de automovilistas, de vehículos ha sido muy positivo la corrección o la mejora que hubo de lunes a viernes por la mañana. Y queríamos acercar, probablemente vamos a estar consensuando la idea mañana viernes, para acercar una idea diciendo si se puede no tarifar de lunes a viernes por la tarde y el día sábado tampoco, ya que hay lugares más que suficientes para estacionar. Eso es lo que apreciamos y vemos. Y creemos que sería muy positivo no tarifar en esos momentos. Probablemente, si se llega a este consenso, lo canalicemos a través del centro comercial, que como decía antes, es el que ha participado muy activamente para lograr esto. ¿Le ha provocado alguna disminución en las ventas a ustedes? Eso acordamos con los comerciantes que lo íbamos a medir. No lo puedo afirmar. Por allí, hasta te diría que por la mañana es positivo. Mejora porque hay un mayor flujo de automóviles. Y por la tarde veo que no hay tanta gente, pero no te lo puedo afirmar hoy. Nosotros hemos notado más o menos la reducción del 50%. ¿Cuánto tema ventas? ¿Cuánto tema ventas? En virtud de esto, ¿qué es lo que piden? Yo lo que nos pusimos de acuerdo en la mayoría es que se corte el tema del estacionamiento medido por la tarde, los sábados, a la mañana y a la tarde. ¿Ven como único motivo en cuanto a la caída de ventas esa causa? Yo creo que sí, porque la gente no está estacionando, entonces la gente no circula por la vereda. ¿Son varios comerciantes que están en la misma situación? ¿De todos? ¿De distintos rubros? De distintos rubros, de todos los rubros. Yo he estado hablando con todos y todos me dicen lo mismo. ¿Qué van a hacer? Por ahora vamos a presentar una nota en la municipalidad para tratar de que nos escuchen. Bueno, vamos a presentar una nota en la 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 nota Gracias.